Elena López, Alejandra Quereda y Lidia Redondo forman parte del equipo español de gimnasia rítmica que ya se encuentra en la capital del Reino Unido, listo para disputar los Juegos Olímpicos. Para todas ellas, esta será su primera aventura olímpica y antes de partir, dedicaron unos minutos a responder las preguntas de nuestro Testo Olímpico. ¿Qué no puede faltar en tu maleta? Dos amuletos. Una cruz de caravaca y una cadena que llevo desde pequeña, desde que hice la primera comunión y siempre la llevo y creo en que me dan suerte. Los maillots y los aparatos. Más o menos lo mismo, los maillots y los aparatos. Me gustaría parecerme a... A Eugenia Canaeva. A Yulia Varsúkova. A Irina Tachina. Si no fueses deportista, serías... Bailarina o cantante. También me gusta bailarina porque lo de cantar como que no. Y si fuese otro deporte, patinaje sobre hielo. A mí me gustaría estar en una escuela de baile, bailar un poco todo. Soy el mejor en... En ser negativa. En comprar tacones. En intentar llevar el control de todo. Un momento en el que pensaste, tierra, trágame. Mundial de Montpellier. Cuando estábamos ahí a punto de si pasábamos o no. En el Mundial de Montpellier y en el Mundial de Moscú también. Me pasé muy mal. En el Campeonato del Mundo de Moscú en 2011, cuando yo estaba lesionada y por lesión no pude competir en el ejercicio de cinco aros. Y estar viendo desde fuera y que algo pasara y yo no poder hacer nada fue un momento bastante duro también. El mejor momento que recuerdes. Cuando ganamos la clasificación a los Juegos, que fue en el Preolímpico de Londres en enero. Y también alzarnos en lo más alto del pódium en la Copa del Mundo de Bulgaria. La clasificación en el Preolímpico de Londres para los Juegos. La clasificación también en el Preolímpico y como he dicho antes, cuando subimos en pódium en Bulgaria y ahora en Minsk. Tu libro, tu película y tu serie de televisión favorita. Libro, La saga de Crepúsculo, película La vida es bella y serie La que se avecina. Un libro, a lo mejor es el de lágrimas por una medalla. Una serie puede ser La que se avecina, también me gusta porque te ríes mucho. Y una película, Tres metros sobre el cielo. Película, El diario de Noa, es mi favorita. Serie, Aquí no hay quien viva. Y libro, no sé, porque no me gusta mucho leer. ¿Qué es lo primero que harás cuando llegues a Londres? Ver el ambiente que hay allí y eso y hacer una foto de recuerdo de la llegada. Llamar a mi madre y contarle cómo es todo. Sacar una foto y ver todo cómo es. ¡Nos vemos en Londres!